La siguiente es una producción de la Universidad de México. Alias Mala Bacteria, alias Salmonella, alias Listeria, alias E. coli 0157H7. Su obra no es bonita. Veamos los expedientes. Los ciudadanos del sudoeste pueden estar tranquilos esta noche al saber que científicos como el doctor Microscópico están velando por la seguridad de nuestros alimentos, en busca de las bacterias que causan las enfermedades transmitidas por alimentos, siempre listos para sonar la alarma del ataque de Bach. Así es, él es nuestro Sherlock Holmes en busca de un Moriarty Microscópico. Nuestro Mulder en busca de la Salmonella Insidiosa. Nuestro Superman combatiendo las fuerzas del mal de I. coli. Nuestro héroe de la salud y la seguridad alimenticia. Parece que nuestro héroe está capacitando a otra gente para ayudar a llevar el mensaje de la seguridad alimenticia a todos. Veamos qué están diciendo. Recuerda que todos podemos combatir a Bach usando estos cuatro principios básicos. Limpiar, lávese las manos y limpie las superficies con frecuencia. Separar, prevenga la contaminación entre alimentos. Cocinar, utilice la temperatura adecuada. Enfriar, refrigere rápidamente. Se requiere de agua tibia y jabón y por lo menos 20 segundos tallándose para lavarse sus manos bien. También pudiera usar un cepillo para desaparecer a Bach. Y aquí podemos ver el tipo de ambiente donde las bacterias crecen con más rapidez. Las bacterias prefieren un ambiente tibio y húmedo. Las toallas para secar platos y las toallas de mano deben lavarse a menudo para matar las bacterias. Y no olvide lavarlas del baño también. De la misma forma que las bacterias se pueden pasar de sus manos a la comida, pueden pasarse de la carne cruda de res o de pollo a los alimentos que ya están cocidos. Entonces, cuando haga una carne asada, por ejemplo, ponga la carne cocida en un plato limpio. Bach no aguanta el calor. Así que, asegúrese de cocinar bien los alimentos perecederos. Además, las bacterias se reproducen en alimentos que se dejan a temperatura ambiente por más de dos horas. Así que, refrigere los alimentos perecederos pronto. Cocine para matar. A Bach, claro. Y enfríe los alimentos pronto. ¿Aló? El monitor muestra un lugar en la reservación Navajo. Las condiciones indican el posible ataque de Bach y necesitamos estar listos. Salga para allá, escópico. En camino le daré instrucciones. Tengo que irme. Yo me encargo aquí, agente anti-Bach. La nación Navajo abarca la región de las cuatro esquinas, donde los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado comparten fronteras. En este paisaje austero pero hermoso, los Navajo mantienen vivas sus tradiciones al criar ovejas y otro ganado, tejer en sus telares tradicionales, efectuar ceremonias y otras celebraciones y al preparar las recetas de sus antepasados. Ya que ir al supermercado implica un viaje de 60 millas y que muchas casas y campamentos de verano de los pastores no tienen luz eléctrica ni agua abundante, los Navajo enfrentan muchas dificultades al mantener seguros sus alimentos. Oye, creo que voy a probar el caldillo de calabaza, pero también quiero probar un poco del cordero asado. Mantener las manos limpias ayuda mucho a que las bacterias dañinas no contaminen la comida. Y cocinar bien los alimentos y mantenerlos calientes antes de servirlos mata las bacterias dañinas. ¡Saludos! ¡Hola! ¡Ey! ¡Qué gusto verte! ¡Muchas gracias por invitarme! Siempre he querido conocer un campamento de ovejas. ¡Mucho gusto! Cuando esté acampando o en cualquier situación donde mantener los alimentos fríos represente un problema, use los alimentos perecederos cuando aún estén fríos. Una vez que alcancen una temperatura ambiente, representan un lugar perfecto para que las malas bacterias crezcan. Siempre existe el peligro de que las bacterias dañinas contaminen la carne durante el procesamiento. Para asegurarse de que BAC no contamine otros alimentos, use una tabla para cortar las carnes crudas de res, aves y mariscos. Use otra tabla distinta para cortar las verduras. Luego, asegúrese de lavar bien las tablas de cortar y los utensilios. Aún en lugares donde el agua sea escasa, puede lavar con unas toallas de papel, unas gotas de detergente y un poco de agua. Si tiene que acarrear agua potable al campamento, asegúrese de que los recipientes que use estén limpios antes de llenarlos. Lávelos bien con agua caliente y jabón y enjuáguelos bien con agua limpia. Además, use únicamente recipientes apropiados para el agua. No use recipientes que hayan contenido químico de uso casero u otras sustancias potencialmente venenosas. Habla la gente de Antivac. Bueno, parece que todo está bajo control. Sí. La mayoría de la gente tiene mucho cuidado con los asuntos de la seguridad alimenticia, pero tan solo con un poquito más de cuidado y esfuerzo podemos poner a Bach en su lugar. Repasemos nuestro lema de guerra anti-Bach. Limpiar. Me da gusto ver cómo la gente que prepara alimentos tenga las manos limpias. Cocinar. La comida tiene que estar bien cocida y debe mantenerse caliente hasta que se vaya a servir. Enfriar. Asegúrese de que los alimentos perecederos se mantengan fríos. Separar. Para prevenir la contaminación entre alimentos, asegúrese de que las carnes crudas se preparen por separado de las verduras y los alimentos que no requieren cocción. Gracias, agente Antivac. No soy yo. Todos podemos combatir a Bach. Hasta luego. Adiós, agente Antivac. Pueblo de Santa Ana, una comunidad que tiene de existencia 500 años con tradiciones muy antiguas. Hola, Mary. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Súper bien. Muchas familias aún usan el horno exterior para hornear. Oh, aquí horneamos el pan, horneamos galletas, horneamos pasteles. Hornos de todas formas y tamaños se han usado por muchas generaciones para cocinar alimentos. Hoy en día, las ollas de lenta cocción cocinan a fuego lento, pero alcanzan una temperatura lo suficientemente alta para matar las bacterias peligrosas. Es buena idea revisar las temperaturas de los alimentos para asegurarse de que la olla esté lo suficientemente caliente. Los alimentos deben estar a una temperatura de por lo menos 160 grados Fahrenheit. Además, corte la carne para asar o el pollo en pedazos para que se caliente rápidamente. Use el horno de la cocina para cocinar pedazos enteros de carne o de pollo. Pero no es buena idea usar su horno como un instrumento de lenta cocción. Asegúrese de que esté a una temperatura mínima de 325 grados Fahrenheit. Asegúrese de que las carnes de res y de aves se cocinen completamente. Las carnes de aves necesitan cocinarse a una temperatura mínima de 180 grados. Revise la temperatura en la parte más gruesa de la pierna. Si cocina un trozo de carne para asar en el horno, asegúrese de que la temperatura interna sea de por lo menos 145 grados antes de servir. ¡Ah! Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México. La ciudad y sus suburbios tienen más de 2.500 restaurantes de todo tipo de comida. ¡Buenos días, señor! Aquí en el restaurante Pinto tenemos capacidad para más de 1.000 personas. A veces, cuando estamos muy ocupados, podemos servir hasta 3.000 clientes en un día. El hecho de que sirvamos a tantas personas nos da muchas oportunidades para combatir a BAC. Creo que nuestra mejor oportunidad es capacitar e informar a nuestros empleados. El primer paso es lavarse las manos. Ponemos mucho énfasis en eso aquí en nuestro restaurante. Ya que tenemos tantas superficies y oportunidades para que la bacteria contamine los utensilios y otras cosas en la cocina, creemos que limpiar las superficies es importantísimo. Es un paso crítico para nosotros debido a la posibilidad del riesgo de contaminación entre alimentos. Además, hemos identificado ciertas áreas en el restaurante donde no permitimos carnes crudas. En las áreas de producción donde preparamos sopa y pillas, masas u otros alimentos que no vamos a cocinar inmediatamente, tenemos letreros donde no permitimos carne. También tenemos tablas de cortar designadas para cada uno de los diferentes productos que usamos. También es muy importante que cada uno de nuestros gerentes y supervisores estén capacitados en tácticas de intervención. Es común ver a uno de los gerentes pasar por las líneas de producción haciendo una revisión. Podemos sacar algunos platillos y tomar medidas de temperatura. Y es realmente increíble que uno de los instrumentos más sencillos sea probablemente uno de los instrumentos de nuestra cocina más efectivos para asegurarnos de que nuestros alimentos estén a la temperatura de vida. Ya que cocinamos muchos alimentos en grandes cantidades, tenemos que enfriar mucha comida. Para nosotros, en vez de poner la comida en bandejas de poca profundidad y luego bañar las bandejas con hielo, este es un método que funciona muy bien y es una excelente técnica. Pero nosotros decidimos convertir uno de nuestros refrigeradores de alta capacidad en un enfriador de alimentos gigante que recircula el aire. El aire que circula dentro del refrigerador enfria los productos que ponemos en parrillas con rodillos. Así, podemos bajar la temperatura de la comida muy rápidamente, aún más rápido que si usáramos baños con hielo. La parte de nuestra campaña Antivac, Enfríe y Refrigere es una que conquistamos con muchas ganas. No todos los restaurantes tienen tanto cuidado. Al escoger un lugar para comer, asegúrese de que el lugar esté limpio. Cuando pida comida, pídala bien cocida, especialmente las hamburguesas y los huevos. Si se lleva las sobras a casa, asegúrese de refrigerarlas antes de que transcurran dos horas de haberse servido esta comida. Si sospecha que hay un problema de seguridad alimenticia en algún restaurante, no se coma la comida e indíquele sus preocupaciones al gerente. Si sospecha que haber comido en algún restaurante le provocó una enfermedad, llame al Departamento Estatal de Salud o al Departamento Estatal del Medio Ambiente. Su llamada pudiera ayudarles a encontrar la fuente de la cadena de afectados por la enfermedad. Así que nos estaría haciendo a todos un gran favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Habla la gente Antivac! ¡Oh, no! ¡Hay otra alarma Antivac! ¡Tengo que irme! ¡Adiós, agente Antivac! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Texas. Tierra del ganado y de los arrieros del Antiguo Oeste. Vaqueros y ranchos y carnes asadas en el rancho. ¡Hola! ¡Hola! ¡Pase! Tenemos una carne asada. ¡Excelente! ¡Me suena perfecto! Cocine la carne molida a por lo menos 160 grados. Puede revisar la temperatura introduciendo un termómetro digital al centro de la carne. ¡Allí va! ¡Allí va! Cuando sirva comida al aire libre en un picnic o carne asada, asegúrese de mantener fríos los alimentos que deben estar fríos a 40 grados o menos y de mantener calientes los alimentos que se sirven calientes a 140 grados o más. También es buena idea proteger la comida de las moscas que pueden traer consigo bacterias de algún otro lugar. Y cuando termine la fiesta, separe cantidades grandes de sobras en recipientes de poca profundidad para que se enfríen pronto dentro del refrigerador. Si la comida ha permanecido a temperatura ambiente por más de dos horas y no se ha mantenido ni fría ni caliente, tírela a la basura. Si la temperatura ambiente está a más de 90 grados, asegúrese de que la comida no se quede a temperatura ambiente por más de una hora. Gracias, agente anti-BAC. No soy yo, señora. Todos podemos combatir a BAC. Puede ser que estemos conteniendo el ataque de BAC. Ya que todo el mundo empieza a ejercer más cuidado al preparar y manejar alimentos, BAC y sus secuaces están batallando para encontrar dónde hacer su siniestra labor. Veamos los expedientes. La clave para combatir a BAC en esta situación es cocinar a las temperaturas correctas. Los caldos y los estofados deben cocinarse hasta que la temperatura alcance 160 grados Fahrenheit. Trozos enteros de carne para asar, 145 grados. Pollos enteros deben cocinarse hasta que la temperatura interna alcance 180 grados. Medida en el centro de la parte más gruesa de la pierna. Mmm, parece que Scópico ha escogido un lugar seguro para comer. No todos los restaurantes tienen tanto cuidado como este. ¿Limpiar? Bien. Cocinar. Bien. Enfriar. Bien. Separar. Bien. No quedan muchos lugares donde se pueda esconder BAC. A todos nos gustan las carnes asadas. Necesitamos recordar que alimentos como la carne molida de res son ambientes especialmente atractivos para BAC y sus secuaces. Use un termómetro para asegurarse de que las hamburguesas alcancen una temperatura de 160 grados. Cuando esté guardando cantidades grandes de sobras, póngalas en varios recipientes de poca profundidad para que se enfríen más rápido dentro del refrigerador. Y póngalas en el refrigerador inmediatamente. No, para prevenir las enfermedades transmitidas por la gente. Por alimentos, es importante lavarse las manos después de tocar un pañal sucio. Siempre lávese bien las manos antes de comer, especialmente después de usar el baño o de cambiar pañales. Las bacterias E. coli pueden ser muy peligrosas. Los niños pequeños son especialmente susceptibles a las enfermedades transmitidas por alimentos y pudieran morir. Así que, si va de día de campo, lleve agua para lavarse las manos. Gracias, agente anti-BAC. No soy yo, señora. Todos podemos combatir a BAC. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Escópico aquí. ¿Sí? Ey, voy enseguida. Arizona, el estado del cañón del río Colorado ¿Quieres un vaso de agua? ¡Ay! No hay agua ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verlos! Igualmente Muchas veces, donde hay construcción, hay problemas Y yo puedo ver lo que aquí tenemos Espérenme tantito, ahora vengo Por lo menos una vez en la vida, pudiera encontrarse en una situación donde no hubiera electricidad Y tal vez, tampoco agua potable Pudiera ser como resultado de un problema de construcción o por causa de una tormenta Si tiene alguna duda acerca de la potabilidad de su agua, hiérbala por 5 minutos O tomé agua embotellada hasta que el problema se resuelva Para lavar los trastes, solo basta un poco de agua y unas gotas de jabón Si se va la luz, mantenga su refrigerador y el congelador cerrados lo más que pueda Un poco de hielo seco puede ayudar a mantener sus alimentos fríos Si la temperatura de los alimentos sube a más de 40 grados Fahrenheit por más de dos horas, sea precavido y tírelos a la basura En caso de emergencia, es buena idea tener algunos alimentos enlatados y otros alimentos no perecederos Gracias, agente Antibac No soy yo, todos podemos combatir a Bac Colorado Su geografía hermosa atrae a miles de esquiadores, escaladores, ciclistas y alpinistas cada año Bueno, no importa A nadie le gusta comer huevo con pescado, ¿verdad? A mí sí Ya está el desayuno Vengan a comer Toma No creo que se haya cocido lo suficiente Váyase a pescar Los huevos crudos pueden contener las bacterias Salmonella, una fuente posible de enfermedades transmitidas por alimentos Para estar seguros, mejor cocine los huevos bien hasta que tanto la yema como la clara tengan una consistencia firme Intentémoslo de nuevo Espero que tengan hambre Oye, qué rico, huele todo Mamá, esto se ve delicioso Espero que les guste Qué bueno que había huevos esta mañana, ya que no pescaron nada ¿Disfrutaron mucho este fin de semana? Claro Qué bueno, habrá que hacerlo de nuevo uno de estos días Bueno, creo que debo irme Gracias, agente Antibac No soy yo, todos podemos combatir a Bac Adiós Adiós, adiós Adiós Bien, Scópico Otra misión bien cumplida Me da gusto que ya estés de vuelta Veamos cómo se pusieron en práctica los cuatro principios para combatir a Bac en la última parte de tu misión Número uno Limpiar Donde quiera que esté, lávese bien las manos antes de tocar los alimentos Aún donde haya poca agua, puede lavarse las manos con unas gotas de jabón y un poco de agua Número dos Separar Me dio mucho gusto ver que la carne cocida la pusieron en un plato limpio Muchas veces, cuando la gente cocina afuera, ponen la carne cocida en el plato que contiene los jugos de la carne sin cocer Esta es una invitación para que vengan Bac y sus secuaces Número tres Cocinar Asegúrese de que los huevos se cocinen hasta que tanto las claras como las yemas tengan una consistencia firme Número cuatro Enfriar Si no hay electricidad, procure mantener la puerta del refrigerador cerrada para que el aire frío se conserve adentro Si tiene alguna duda acerca de la seguridad de un alimento perecedero, mejor consuma alimentos enlatados y otros alimentos no perecederos Y así dejamos a nuestro héroe, microscópico, consciente de que él continuará con su misión Y ustedes podrán descansar más tranquilos, ya que están capacitados para formar parte del equipo de Antibag Muy bien Simplemente, repitan el lema Limpiar Limpiar Más fuerte que no los oigo Limpiar Separar Separar Una vez más Separar Cocinar Cocinar Caliente Enfriar Enfriar Así enfriamos a Bach Cerrón Enfriar Enfriar Tejando Pése Enfriar ¡Gracias! The preceding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.